La situación en Colombia En Colombia estamos convencidos de que un tratado de libre comercio no se debe dar No se debe dar porque en Colombia es un país que sigue en conflicto armado Un país que sigue en guerra Un país que ayer nos mandaron un comunicado donde acaban de asesinar a una juez Porque está judicializando a unos militares violadores de niños Y la asesinaron ayer Entonces creemos que en Colombia si se da un conflicto armado Si se da un tratado de libre comercio con un país sin guerra Un país que tiene 5.2 millones de desplazados Un país que tiene 51.310 desaparecidos Un país que tiene 3.000 ejecuciones extrajudiciales Un país que tiene un parlamento con 130 senadores investigados Un país que tiene 50 senadores en la cárcel Que el primo del doctor, el expresidente de Colombia El señor Mario Uribe Fue condenado a 7 años por paramilitarismo Y por violaciones de derechos humanos Y que sigue, tiene otras investigaciones Donde un senador fue condenado a 40 años de prisión Por colaborar para que se cometieran masacres Y por paramilitarismo Entonces creemos que un tratado de libre comercio Con tanta violencia, con tanta violación de derechos humanos No se podría dar En Colombia No sé si ustedes no han escuchado Del Departamento Administrativo de Seguridad Esta es una entidad que está al servicio de la presidencia Es una entidad que en este momento Está siendo investigada Por todas las violaciones de derechos humanos Que ha cometido Contra los defensores de derechos humanos Y contra la misma corte La Corte Suprema de Justicia Quien ahorita tiene 5 magistrados Que se encuentran con medidas cautelares Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que fueron Que les hicieron inteligencia Les hicieron seguimientos Les hicieron amenazas Igual que organizaciones Creo que varias organizaciones De las que se encuentran acá Igualmente les hicieron inteligencia Por solo tener el contacto Con organizaciones sociales Y de derechos humanos Todas las organizaciones Que se encontraban Que tenían contacto Con el colectivo de abogados Nuestra organización Estas organizaciones Fueron también interceptadas Les hicieron inteligencia Seguimiento Creo que con un país Que se encuentra En estas condiciones No creo que se pueda Ser un tratado De libre comercio Igualmente Quienes son los que se benefician De este tratado Las grandes multinacionales Que se encuentran en el país El Cerrejón En el Cerrejón Hay tres multinacionales europeas Que son las que extraen el carbón Y estas Estas multinacionales Que se encuentran allí Son las que han también ayudado A la violación de derechos humanos Porque son multinacionales Que han generado desplazamientos Son multinacionales Que han generado daño ecológico Son multinacionales Que han generado impactos ambientales Creo yo que La explotación Minera No se puede realizar A cielo abierto En Colombia lo hacen Todas las multinacionales Que explotan en Colombia Lo hacen a cielo abierto Sin importar el daño ecológico Sin importar el daño Que le hacen a la población No les interesa No es el país de ellos Pero eso lo hacen Entonces yo creo que Aquí un tratado de libre comercio Los únicos Los únicos que se benefician Son los grandes capitalistas Las grandes multinacionales Un campesino en Colombia No tiene ni siquiera Los mínimos Servicios públicos En las veredas La mayoría de campesinos No tienen agua No tienen luz No tienen ningún servicio Y mucho menos carreteras Mucho menos Subsidios Como muchas Cultivadores De otros países Lo tienen Muchos empresarios De muchos países Si son pequeños Tienen subsidios En Colombia No tienen eso Entonces Si se firma un tratado De libre comercio Los únicos perjudicados Serían los campesinos De Colombia La gente humilde La gente de pequeñas empresas Porque no tienen Ninguna garantía Ahora En Colombia La pobreza Cada día ha aumentado más La pobreza está En los Guinness Está en el 0.59 La pobreza Hacía unos años No había Unos 10 años No había No había miseria Ahorita Ya hay miseria En Colombia Entonces Un país Que está en la miseria Está en la pobreza Está en una desigualdad total Los campesinos Que cada día Tienen menos No sería justo Firmar un tratado De libre comercio En estas condiciones Entonces La recomendación Y lo que nosotros Las organizaciones De derechos humanos Pedimos a todos ustedes Y sabemos que la mayoría De organizaciones Nos ayudan Con la solidaridad Y haciendo Ver Que todas Que mucha gente Se entere Cómo es que está El país Cómo está En Colombia Cómo está La situación De Colombia Y Hacerles un llamado Que aquí Un tratado De libre comercio Una economía De estas No Trae Ningún Beneficio Para ninguna Ninguna población Ningún beneficio Para aquel Que esté Con pocos recursos Porque no 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 lo trae